Ahora estamos ante la presencia de una segunda enfermedad y esta enfermedad también es de importancia internacional, no clasificada ahorita con potencial pandémico, hay que dejarlo claro, en este momento no se tiene como el enfoque ante la situación de viruela símica como una enfermedad con potencial pandémico, sin embargo sí es una enfermedad de importancia internacional por la razón precisamente de que tiene una facilidad de transmisión en la cual ya pasó de estar de un país endémico como era África a estar en todos los continentes y eso es importante tenerlo en consideración, por lo cual El Salvador está activo ante toda la evidencia científica internacional desde mayo, recopiló esta información, la virtió en los lineamientos técnicos y esto nos permite a todos los salvadoreños tener la tranquilidad de que ya está capacitado el personal, ya tiene conocimiento, ya sabemos qué hacer ante una situación de esta enfermedad, evidentemente los protocolos y los lineamientos se están actualizando porque es una información que va surgiendo en cada momento y muestra de ello es que el 8 de julio El Salvador tenía ya presentes sus lineamientos estandarizados, incluso previo ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de ser esto una enfermedad de importancia internacional. No sólo esto, sino que también estamos liderando a través de la sesión extraordinaria, a través de la Organización Panamericana de la Salud en estos 35 países que representa las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, el tema de la viruela símica y el acceso a este biológico que pues va a ser administrado o en este momento ha sido identificado como indicación médica a aquellos grupos vulnerables o a aquellas personas que han desarrollado el ortopoxvirus o la viruela símica y en ese sentido es muy importante que la población tenga la tranquilidad que a este momento El Salvador está haciendo todo lo necesario para poder coordinar los esfuerzos en la región de las Américas para que todos nuestros países puedan tener la tranquilidad de contar con lo necesario ante esta enfermedad. Seguimos haciendo el análisis de la evidencia internacional.